hola muy buenas en este vídeo os quiero mostrar todas las herramientas y utensilios que yo utilizo para hacer mis trabajillos en cuero para empezar os enseño estas tijeras digamos que son específicas para cuero las tijeras grandes resistentes porque yo es que antes utilizaba unas tijeras de este tipo y esto para según qué tipo de cuero pues no va bien entonces yo recomiendo que si vais a trabajar en cuero bastante os pilláis unas de estas son caras pero vale la pena si vais a hacer alguna cosita nada más pues con unas tijeras que tengáis por casa vale luego tengo un par de pinzas a veces que trabajas algún material grande o tienes que sujetar algo y éstas hacen bastante presión utilizo para los para los orificios pues sacavocados por un lado tengo de este tipo que son individuales y cada uno te hace un agujero de un diámetro distinto y por otro lado tengo estos que son tipo peine y te hace varios agujeros a la vez a la misma distancia mismo diámetro esto va muy bien súper útil luego tengo patrones distintos tipos de patrones de las cosas que voy haciendo por si hay que volver a hacerlo en otro momento y los voy guardando todos aquí con cartón reciclado de cosas que van usando en casa pues yo voy haciendo mis patrones mis patrones utilizo reglas obviamente un par de reglas para medirlo todo luego por otro lado tengo estos en remaches aquí tengo hebillas y pasadores estos son los cierres automáticos de botón aquí tengo estos cierres de presión para las cuerdas utilizo un trozo de tabla de palé para no romper la mesa obviamente cuando hay que hacer agujeros pones esto debajo un compás un típico compás de colegio luego tengo los obviamente hilos de varios colores de varios... el grosor no lo sé y son distintos entre ellos pero hilo encerado para cuero y luego tengo este estuche con un montón de cosas que paso a mostrar este le hice yo hace poco también no ha quedado muy bonito pero funcional por lo menos sí y aquí hay un poco de todo aquí tengo unas tijeritas más pequeñas aquí tengo un punzón un punzón que me hice yo con esto trabajaba yo al principio para hacer los agujeros un trozo de un palo de una escoba o lo que sea un clavo afilado y un trozo de corcho estas son las agujas que utilizo especial para cuero y aquí las tengo separadas por tamaño un cúter esto me lo fabrique yo es un protector para el dedo para poder tirar del hilo y que el hilo no te dañe la piel aquí tengo trozos de hilo que me van sobrando a lo mejor cortas un trozo y te has sobrado medio metro pues los voy guardando y se pueden reaprovechar más adelante un mechero para terminar para quemar las puntas de los hilos al final bolígrafo para ir dibujando un pequeño alicate hay veces que cuesta sacar la aguja más hilo un poco de pegamento de contacto el cambio para las cuchillas del cúter esto que se lo vi a Anchor del canal S activo Canary que es un protector para el dedo él en su vídeo ponía la idea como para tallar para cuando tallas y no cortarte pero para tirar de la aguja pues también viene bien y no te hace daño en el dedo otro protector de estos y poco más aquí tengo más trocitos de hilo que me han ido sobrando un trozo de velcro y esto es lo que llevo en el estuche luego tengo que ahora os mostraré con lo que hago llaveros vienen ya precortados por eso os lo muestro ahora esto no lo corta un amigo en una fábrica que tiene una fábrica de zapatos y no lo corta un amigo y ya viene la máquina hace todo solamente habría que ponerle tengo aquí patrones de letras habría que ponerle así agujereas la letra la coses y luego ya coses el llavero ahora os muestro un llavero y lo veis mejor esto es que no lo hace una máquina lo demás es todo hecho a mano y ahora os voy a mostrar los últimos trabajos que he realizado tengo unas bolsitas tipo bushcraft el pouch bushcraft por autonomía color azul con la cuerdecita azul y otra bolsita que esta está un poco más elaborada tiene con hebilla aquí un poco de refuerzo y aquí tengo los llaveros que os decía en distintos colores y los personalizo les pongo una inicial estos los tengo hechos para amigos y conocidos que tengo que regalarlos pero cuando salgamos de esta y estas son las dos últimas fundas que he hecho esta está sin terminar me falta poner brocha aquí pero está mi hermano durmiendo y como para ponerme a dar golpes en dos tonos gris azul he puesto este detallito de la bandera que lo vi el otro día en el canal de Matt Duke creo que es en el reto recicla BS9 lo vi me pareció adecuado y se lo he copiado tengo también un vacío de bolsillos este lo he hecho estos días de confinamiento también una fundita que hice para el joker erizo se me rompió la que traía se me rompió el broche y vi imposible salvar la funda y dije bueno pues le hago yo una verde y rojo al juego con el cuchillo que lleva los separadores rojos una funda para el cuchillo nieto grillo un cuchillo pequeñito y yo le hice esta funda para portarlo como neck el cuchillo queda perfectamente sujeto y bueno otra forma de llevar el cuchillo y eso es todo cambio la cámara y os lo enseño un poco más en detalle y esto sería en conjunto lo que yo utilizo el hilo patrones reglas automáticos los broches los cierres estos de presión las hebillas los sacavocados esto es muy útil muy práctico y queda muy bien la costura las tijeras y este es el estuche que aquí hay un poco de todo si necesitáis ver algo más en detalle o que es de especificaciones pues me lo dejáis en los comentarios y encantado os lo cuento y aquí os muestro en detalle pues los que os había enseñado los últimos trabajitos la funda del erizo los llaveros la funda del grillo lo hacía bolsillos las funditas estas la fundita esta deciros que no tengo grabado en vídeo el proceso de paso a paso de ninguno de estos pero lo haré haré algún vídeo subiendo como hago por ejemplo un llavero una fundita de estas para que podáis ver el paso a paso y el trabajo las horas que lleva cualquier cosita de estas pues hasta aquí mi primer vídeo he querido empezar el canal con el tema del cuero porque por los mensajes que me han llegado de compañeros a través de instagram los que me han animado a abrir canal de youtube lo que más les gusta han sido mis trabajitos en cuero y he querido empezar así el canal deciros desde aquí que yo no soy un profesional del cuero ni muchísimo menos mis cosas tienen mil fallos son la mayoría me las quedo yo y si no se las regalo amigos o conocidos y nada yo con esto paso el rato espero que os que os gusten que os entretengan y nada más gracias por seguirme por ver el vídeo hasta el final y hasta la próxima